y una presentación muy bonita que pasó los dientes de nuevo Cuando veníamos para acá yo te dije Vamos a parar el onzo y compras cohejas Quieta, quieta Si te atropellara un tren, amada mía Convirtiéndote los hijos en un sartén Yo te juro que no me alegraría Pero sé que te haría mucho bien Yo traté de poner la otra mejilla Pero tú me escupiste el corazón Hoy a palos te parto las canillas Como dictan las leyes del talión Tú me humillaste, me engañaste Yo puse la otra mejilla Tú me espupiste, tú te reíste Yo puse la otra mejilla Tú me engañaste, me traicionaste Yo puse la otra mejilla En el fusil pa' acomodarte Un tiro en la rabadilla Si cogieras hongos, piojos y ladillas Y la sarnas te pusiera patalear Yo te juro que no me alegraría Pero no te vendría nada más Yo te quise todavía regalar flores Pero tú me ofendiste sin razón Hoy te ofrezco unos buenos pescozones Pa' que estemos a mano corazón Tú me humillaste, tú me engañaste Y yo te obsequié una flor Tú me escupiste, tú te reíste Y yo te obsequié una flor Tú me engañaste, me traicionaste Y yo te obsequié una flor Una flor radioactiva de cherno Y para que te pudras Abordándote de mí Y yo te abองé una flor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!